Así es, dada la actual situación hidrometeorológica, adelantamos el segmento de la meteorología en la emisión estelar. Por eso a mi lado, en este momento, la doctora Miriam Teresita Llanes. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches y también a los amigos televidentes. ¿Cuál es la situación en este minuto? Sí, Rey, efectivamente, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología emitió esta tarde un aviso especial por lluvias intensas en la región oriental de nuestro país, o sea, que comprende las provincias desde las Tunas hasta Guantánamo. ¿Y eso dado por qué? Bueno, exactamente, se puede apreciar ahora en las imágenes de satélite cómo se ha mantenido el predominio de nublados con chubascos, lluvias y también aisladas tormentas eléctricas en la mitad oriental de nuestro país, o sea, se puede apreciar desde Ciego de Ávila hasta la provincia de Guantánamo como hemos tenido hoy actividad de chubascos y lluvias que están relacionadas con un flujo húmedo que proviene desde el centro de bajas presiones que se localiza sobre el mar Caribe y trae toda esta humedad hacia la parte oriental de nuestro país. También la presencia de una vaguada de días anteriores que se extiende desde las Bahamas que ha estado incentivando la actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas sobre el oriente, o sea, sobre la mitad oriental porque también hemos tenido lluvia en Ciego de Ávila, Camagüey, muy numerosa hoy y que ha llegado a ser significativa. Tenemos un acumulado intenso, se ha recibido según los reportes de las estaciones meteorológicas de 115 milímetros en Cabo Cruz, en la provincia de Grama. Permítame, doctora, volver a la parte occidental. ¿No se están reportando lluvias en esta mitad? Pueden haber aisladas lluvias, pero se puede apreciar cómo predomina poca nubosidad debido a la influencia de una nueva masa de aire sobre la parte occidental de nuestro país. En las temperaturas más frescas. Sí, exactamente. Tenemos otra situación meteorológica para la parte occidental y central donde las lluvias serán muy escasas. Ahora, me hablaba del aviso que ya ha sido emitido por el Instituto de Meteorología y en correspondencia la Defensa Civil, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Esto tiene que ver también con la acumulación de agua, ¿verdad?, en la parte occidental fundamentalmente del territorio. Sí, a ver, en estos días hemos tenido numerosas lluvias en gran parte de nuestro país, pero en la situación que tenemos ahora sobre la mitad oriental de nuestro territorio, lluvias que han sido fuertes e intensas ya en jornadas anteriores y hoy también, bueno, y mañana van a continuar las lluvias durante, o sea, durante esta noche, madrugada, durante todo el día de mañana, incluso hasta el sábado, se pueden extender las lluvias en el oriente del país y dada la situación de días anteriores, la saturación de los suelos, la situación hidrológica con el llenado de las presas. Tenemos que mantener mucha atención sobre esta situación meteorológica cuando las lluvias van a ser muy intensas sobre el oriente de nuestro país y no solamente sobre el oriente, también se han pronosticado lluvias intensas en todo el área, en Jamaica, que de hecho se puede apreciar como hoy ha llovido también constantemente durante todo el día, también en Haití, República Dominicana, también en las Islas Caicos e Islas Vírgenes. Correcto. Bueno, usted disculpe este preámbulo tan extenso, pero la situación lo ameritaba. Ahora toca el pronóstico para las próximas horas, doctora. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Rey. Efectivamente, bueno, se puede apreciar como hemos tenido hoy abundante nubosidad sobre el oriente de nuestro país, nublados que han llegado a ser fuertes en algunas provincias de la región oriental de nuestro país que se van a mantener durante esta noche, ya decía, durante el día de mañana y durante la tarde serán más numerosos en la región oriental. Se puede apreciar como predomina poca nubosidad de cielos parcialmente nublados en la parte occidental y por eso se pronostica para mañana un amanecer con predominio de nublados en el oriente de nuestro país. Son posibles numerosos chubascos y lluvias que pueden extenderse hasta horas de la noche y en la noche serán más numerosos sobre el oriente de nuestro país. Tenemos poca nubosidad. Estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados, con poca nubosidad en la región occidental y central. Lluvias que serán numerosas, decíamos, desde horas de la tarde en la región oriental de nuestro territorio. Y por eso, bueno, decíamos que se ha emitido, para los que no habían escuchado, el aviso especial número uno en la tarde de hoy y por eso el acompañamiento de la defensa civil debido a la situación hidrológica que existe en nuestro país. En cuanto a las temperaturas, durante esta próxima madrugada pues tendrán valores de 20 y hasta 23 grados Celsius y pueden ser inferiores en algunas localidades del interior de la parte occidental y superiores en zonas costeras. Las máximas por la tarde tendrán valores de 27 y hasta 30 grados Celsius, pueden ser inferiores en algunas localidades del oriente del país donde persistan los nublados y las lluvias. Los vientos soplarán en la parte oriental del este al sudeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, que en la tarde girarán a región sur con velocidades entre 20 y 45 kilómetros por hora con rachas superiores. En la parte occidental y central, los vientos serán variables débiles. Y bueno, tenemos que para los próximos días se mantiene alguna probabilidad de chubascos y lluvias todavía el lunes en el oriente de nuestro territorio, mientras que las lluvias serán escasas en la parte occidental. Esto es todo en cuanto al tiempo, mantenerse informado en próximas emisiones sobre esta posible tormenta tropical o depresión tropical, que independientemente del desarrollo ciclónico tropical que tenga esta área de bajas presiones que se localiza en el mar Caribe, al sur de la isla de Jamaica, esta tormenta o posible depresión continuará desplazándose al nordeste en las próximas horas para llegar a afectar mañana a la isla de Jamaica, también el sur de las provincias orientales, esto sería entre la noche del viernes y ya el lunes, pero independientemente, les repito, de la formación o no de este ciclón tropical, del desarrollo que tenga la intensificación, las lluvias que serán fuertes e intensas, repito, en el oriente del país, es lo más importante de esta situación meteorológica.